Señorías, actualmente la Unión Europea está poniendo todos sus esfuerzos para encontrar vacunas seguras y eficaces y también para que el acceso a las vacunas sea justo y equitativo en todo el mundo. Para ello, España está aportando su conocimiento y los recursos necesarios para contribuir a esa estrategia común. Actualmente, la Comisión Europea está trabajando en un portfolio de siete vacunas con plataformas distintas. Y en nuestro país, tal y como se acordó también en el seno del Pleno del Consejo Interterritorial el pasado 9 de septiembre, el Ministerio de Sanidad y las comunidades y ciudades autónomas están trabajando conjuntamente para el diseño de la estrategia de vacunación. Por ello, se presupuestan con fondos europeos 1.000 millones de euros en 2021 para la adquisición de vacunas frente a la COVID-19 y 10,8 millones de euros para fomentar la vacunación entre la población española y combatir la desinformación. Las vacunas o las vacunas en plural frente a COVID deben ser vistas como una tremenda oportunidad, una inversión absolutamente necesaria para que recuperamos la normalidad como sociedad en todos los aspectos. Como les decía, un portfolio amplio con varias plataformas y varias vacunas para cada plataforma. Los precios varían y sí es importante asumir que nos preparamos para una compra que en principio superaría el número de españoles y españolas, pero que se hace por varios motivos. Primero, porque las vacunas todavía están en desarrollo clínico. En segundo lugar, porque muy probablemente varias de estas vacunas necesitarán boosts, refuerzos, etcétera, sobre todo en determinados colectivos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los plazos vendrán determinados por este desarrollo clínico, pero también vendrán determinados por los plazos de autorización, una cuestión también muy importante. La estrategia en Europa es seguir trabajando en el desarrollo de estas vacunas y en la puesta a disposición de la ciudadanía y del sistema sanitario para su administración con las máximas condiciones de seguridad. de la ciudadanía y del sistema sanitario para su administración con las vacunas y de la ciudadanía y del sistema sanitario. Gracias. Gracias. Gracias.